Música Bueno, vamos a usar el pie de un cuarto o el pie O ¿Por qué? Porque tiene un cuarto de pulgada Lo colocamos normal Lo trabajamos con la puntada 0,0 Largo Tres Tenemos ya los bloques cortados de tela Ponemos derecho con derecho de la tela Nos vamos a cortar, a coser todos a un cuarto Música 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 Ponimos el otro Música Cortamos Música 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 Debe estar planchado Música Colocamos acá una costura para un lado y la otra para el otro Música Música Empezamos a coser también a un cuarto Música Música Nos queda un cuarto de pulgada Música Música Y luego nos queda así Música Esquina con esquina Música 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 Música